Música Les estoy dando las muy buenas tardes Me encanta que una vez más estén ustedes en nuestra compañía Sí, como son las 18 y 30, esto es Periscopio Y les decía a mis compañeras y a mi invitada también Que a partir de hoy voy a estrenar No, mejor dicho voy a re-estrenar Porque muchos de ustedes recordarán que en otro espacio y en otro programa Permanentemente me vestía con la ropa de Oscar Álvarez Pues para la tarde de hoy también elegí una vez más La ropa de Oscar Álvarez by Analia Analia no es otra que la famosa modelo Analia Arigón Ven, es un chemise de línea muy muy clásica Lo que vieron ahí no es un detalle de Oscar Es un detalle de nuestro microfonista para que me oigan muy bien Y es imitando un chemise naturalmente Estoy además maquillada aquí en el canal por Marina Blanquette Que me encanta como maquilla Muy 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 linda Y a partir de este momento les voy a contar dos cosas Mire, primero Que tengo en esta caja Esta preciosa medalla Con esta inscripción acá ¿Por qué? Porque esta es una medalla Que se le ha entregado a un ciudadano ilustre de Montevideo Y bueno Justamente de eso se trata La invitada de la tarde de hoy Es una ciudadana ilustre Es una mujer Ella es abogada Fue docente de la ciencia de la comunicación en la UDELAR Directora de teatro Y cada una de sus obras estuvo muy premiada Rifar el corazón fue una de ellas Y mujeres de Lorca fueron otras Entre otras tantas También fue fundadora del teatro circular Y fue por si fuera poco La creadora de los festivales De internacionales de teatro Que se hicieron aquí Vicepresidenta en dos periodos De la Asociación de Críticos Internacionales De la UNESCO De en el año 2015 La ciudad de Montevideo La distinguió como ciudadana ilustre Actualmente Actualmente es presidenta De la Comisión del Fondo Nacional de Teatro Y como si fuera poco Parece que el tiempo a ella le sobra No sé Que tiene días de más de 24 horas Es secretaria De la Asociación de Críticos De Teatros del Uruguay Ustedes seguramente la recuerdan mucho Porque fue una de las primeras mujeres Que salió en televisión No sé si pertenece a la primera Primera generación Seguramente a la segunda Ella es Gloria Levy Y con Gloria Levy Que acumula dentro de su currículum Algunas de estas cosas Que yo les nombré Voy a tener el gusto De conversar En el living de nuestra casa Pero antes Antes vamos al corte Y bueno yo ya estoy aquí en el living Acompañada de la invitada Que habrán visto ustedes Tiene una trayectoria fantástica Y me acuerdo que además Es un programa que ella conducía Y que además hacía la locución En Canal 12 Ahí fue el primer programa Que yo integré Producido por Estela Quinteros Exactamente La querida Estela Quinteros Y un día que ella se enfermó Y yo creo que este cuento ya lo hice Pero bueno Estoy como la alegrada Siempre hay gente nueva Y gente que se renueva Sí Hacía No hacía mucho tiempo Que estaba allí En ese programa Y un día ella se enfermó No podía ir Me llamó Y me dijo Mira nena Vení para casa Que te tengo que dar unos papeles Y los papeles eran Todo lo que tenía que decir Con los comerciales Menos mal que la había escuchado ¿No? Tal mal nos salieron Tal mal nos salieron Pero dicen muchos Que después Cuando hablaba yo En otros comerciales Siempre tenía la escuela De ella Bueno Vamos a hablar de eso Pero yo antes Quiero agradecer Y sugerirles a ustedes Porque vienen estas fiestas Y uno pone más linda la casa Porque va a recibir gente Las plantas De Garden Shop Ahí en la calle Convención entre 18 Y San José Porque si no tienen mucha luz Si no son muy cuidadosos Con las plantas Estas Que no son de plástico Que tienen un proceso diferente Las pueden colocar Y parecen naturales Y le dan Un toque diferente A la casa ¿Quién te iba a decir Cuando estabas fundando allí El teatro circular Un teatro que es parte De la historia Del patrimonio De nuestro país Que ibas a tener Ibas a ser abogada Porque todavía Estabas estudiando Todavía estabas estudiando Bueno Este estudio Lo compartías con la televisión ¿En qué año ingresaste Gloria? ¿A dónde? En la televisión 1958 Ah mira Sí De las primeras No me equivoqué Exactamente Empecé en el canal 10 Sí Cuando estaba en el cilindro Claro En el cilindro municipal Y este Allí empecé yo Es decir No soy de las primeras Pero más o menos Más o menos Dos años después Más o menos Sí Y este Y bueno Eras bien joven Bien joven Joven Y el otro día cumplí De locución El otro día Ya hace unos meses De locución Sí Porque empecé en la radio En un concurso En Radio Sarandí Y yo tenía 17 años Y bueno 60 años de locutora Qué bárbaro Qué bárbaro Porque en aquellas épocas Había mucho más trabajo Para las locutoras Sí Que hoy día Muchísimo más Además hoy día Viene mucho trabajo Ya hecho desde Buenos Aires Viene todo hecho Viene todo hecho Y además Te voy a contar Un misterio Sí Cuando llegas a cierta edad No te quieren Los hombres no les importa Sí Puede haber viejos En la televisión Sí Pero no viejas Porque fíjate tú Y te pones a atender Por ejemplo Los informativos Son todas jóvenes Nunca hay una veterana Y en la mayoría De los programas también Decídmelo a mí Que yo ya estoy entrando En la veteranía Y bueno Pero vos Porque tenés propiedad Un programa Pero si no tenés propiedad No te llaman No, no, no Ya sé Yo ya sé Yo ya sé Que no venía acá Además Me siento muy feliz De estar acá Otra vez En Canal 5 Hacía 6 años Que no venía Y realmente Me siento como Como si hubiera venido ayer Qué bárbaro Qué bárbaro Son muchos años Muchos años Muchos años Es como la bicicleta Que dicen que cuando Dejas la bicicleta Y volvés a andar Es como si hubieras Andado ayer Exacto De la misma manera Que si no aprendiste De chico De grande Es muy, muy, muy difícil Exactamente ¿No? Exactamente Bueno ¿Cuándo te recibiste De abogada? Me recibí en los años 70 Claro Porque demoraste tu carrera Porque tuviste hijos Porque tenías Tu padre enfermo Exactamente Porque también trabajabas En televisión Yo trabajaba en televisión Y compartías en otra cosa Trabajaba en oficinas Y estudiaba Y tenía mi casa Y tenía mi hijo Y bueno Dejé por etapas Y volví Claro Y al final un día dije Me faltan cuatro materias Me voy a poner Y me puse Y las cuatro materias Y la terminé Para no dejar Por la mitad Una carrera Que viene Cuatro materias Son una pavada Una pavada Y yo animo A todo el mundo Que le falta poco Que lo haga El otro día Vi una señora Que tenía 90 años Y que a los 84 Volvió a estudiar Y se recibió Y estaban Era la asignatura pendiente Exacto La asignatura pendiente Porque claro Porque no va a trabajar A los 90 años Felicidad Porque se recibió Maravilloso No sabés lo que era Con lo que cuesta Volver a empezar Y más cuando sos grande Exacto La memoria no está tan fresca Que perdiste el hábito De la rutina Estaba en el teatro circular Yo en el teatro circular Empecé con 17 años también Porque me llamó Eduardo Malé Que tenían la zona De los talleres De Torres García Y que allí Van a hacer El teatro circular Y yo fui Y ahí empezamos Con un grupo de gente Y bueno También tenía el teatro Es decir que había Varias cosas para hacer Y a mí siempre me gustó Hacer muchas cosas Y las mujeres Somos aptas Para hacer varias cosas Los hombres Como que se enfocan más Hacia algo Y lo hacen como Sí Como que lo exprimen Exacto Esa es la parte Que ellos están ahí Pero el hombre Claro El hombre tiene Otras actividades Siempre tiene La posibilidad De que el hijo No lo tiene él Claro No tiene Claro No tiene el embarazo No tiene La crianza De los niños Una madre Que tiene que darle El pecho al hijo Son meses y meses Y a veces Más de un año Entonces Es decir que ahora Los jóvenes Colaboran muchísimo más Que antes Porque antes Todo era la mamá Todo era la mamá Ahora no Ahora ya Las parejas jóvenes Entre ellos Cambian Los niños Los bañan Todo Se dividen las tareas Fantásticamente Cosa que me parece Muy bien Obvio Obvio Porque las madres Teníamos mucho que ver Con eso Eran las madres Las que no los enseñaban Exactamente Exactamente Pero También También Eran las madres Que no les enseñaban A sus hijos varones Porque el machismo También estaba dentro De las madres Una madre con un varón Y una hija A la hija Le decía Venía Ayúdame con los platos Claro Si tenete la cama Y al varón no No Al varón todo Si eso fue Vamos a decir En el siglo pasado Si Sobre todo en la primera mitad Sobre todo en la primera mitad Que por suerte no la conocí La primera mitad Que suerte Yo conocí un pedacito No pero me hubiera gustado Porque también En esa primera mitad Del siglo XX Fundamentalmente En los años XX Escuchame El florecimiento De la literatura En España Fantástico No me hubiera gustado Vivir la guerra Naturalmente Pero me hubiera gustado Estar acá en el Uruguay Con la generación Del 45 ¿No? Muchas cosas Pero estamos con la del 60 Pero se puede hipotecar Estamos con la del 60 Yo estoy con la del 60 Yo también Así que Claro Que fue una estupenda generación Fue una linda Hermosa A veces Alfredo Goldstein Me manda algunas cartitas Cuando es mi cumpleaños O cuando son algunas fechas especiales Y me dice A la integrante De la generosa Generación del 60 Porque Bueno Mis triunfos empezaron Cuando iba terminando Pero pertenecía al 60 Sin duda Claro Gloria En el año 85 Cuando vuelve la democracia Creás Las muestras internacionales De teatro Sí Un éxito En un citado Ah sí Porque yo no estaba Hay una trampita ahí Ah a ver Yo ideé Hacer las muestras internacionales Para poder traer gente Que estaba Fuera del país Que había sido Exiliada Exiliada Y entonces Logré Que mucha gente Volviera Por lo menos A las muestras A actuar Así vinieron de Buenos Aires Vino Villanueva Cose Por ejemplo Vinieron varios De fuera del país Que estaban Cuestionados No podían entrar No, no, no Gracias a eso ¿Te acordás de Ángel Curoto? ¿Cómo no me voy a acordar? Pero Dios mío Con Ángel Curoto Maravilloso Fue el que abrió La primera muestra Internacional de teatro En el Teatro Solís Y dijo eso Se animó a decir eso Porque era año 83 Todavía Se animó a decir Justamente Que con la muestra Internacional De Teatro de Montevideo Íbamos a tener La oportunidad De ver gente Que hacía unos años Que no estaban En nuestro país Mirá que bueno Y así fue Y al final Se hizo internacional Primero habíamos pensado Del Río de la Plata Después Latinoamericana Y al final Francia Mandamos de Francia Entonces se hizo internacional Francia Y bueno La realidad es que Ese fue un trabajo Que te encantaba Fue arduo Pero me acuerdo Verte De un teatro Para el otro Repartiendo Las entradas Todavía me paro En la calle Y me dice ¿Por qué no volvemos A hacer las muestras? Era divino Porque vos veías La gente corriendo De teatro De un teatro De un teatro Porque sacaban abonos Entonces corrían De un teatro A otro Y en 15 días Cuando no En menos tiempo ¿Verdad? Se hacía todo Se hacía todo Capaz que lo que pasa Es que vos te retiraste De la organización Y eso no lo hace cualquiera No Realmente Yo lo hacía Con Alfredo Y con Sergio Dota Sí, claro Éramos los tres Estaba también El grupo De la asociación De críticos Y había gente Que venía a ayudar Gente de teatros independientes Nene Rodríguez Correa Por ejemplo Una mujer Que trabajó con nosotros Y era ya una mujer Que tenía muchos años Trabajaron todos mucho Y trabajó toda la gente De la asociación De críticos también Pero nosotros tres Éramos los organizadores Realmente Y te fuiste con pena Al saber que Al irte tú E irte a ese equipo Eso no se iba A prolongar más Mira El último lo hicimos En el año 2000 Sí Tú sabes Que había llegado Un momento Que ya me estaba Como Cansando Apabullando mucho Era demasiado Había llegado Un momento Que yo decía Que era el bombero De la muestra Porque claro Cuando había un incendio Salía corriendo yo Entonces llegó un momento Que los incendios Eran muchos Se armó un lío acá Porque pasa tal cosa Se armó un lío allá Y había que correr Por un lado Llega un momento Que como que te Te sobrepasa ¿Viste? Es demasiada responsabilidad Entonces Yo La realidad Por un lado Por un lado Me dio pena Por otro Fue un alivio Fue un alivio También Pasa eso Pero ese alivio Fue sustituido Ese trabajo Ageteado Fue sustituido Por otro Ya Después de eso Fue cuando ya Te recibiste de abogada No Antes Antes Bueno Porque en el medio Yo no voy a seguir Todo lo que leí ahí Como tipo currículum En el medio Asististe a congresos A muestras Fuiste a dar charlas En otras partes del mundo No Porque además yo Cuando fui a un congreso De Nosotros éramos Somos Seguimos siendo Filial UNESCO La asociación de críticos Y entonces yo fui Un día A París Sí Y había elecciones Y me eligieron Vicepresidenta Mirá Del comité Que correspondía a UNESCO Ah mirá Y durante dos periodos Fui Fui vicepresidenta Entonces iba a todos los congresos Que se daban Donde fuera Uno se hizo en Turquía Otro se hizo Sí Realmente Una linda posibilidad También de conocer Otros lugares Porque a veces uno No tiene las posibilidades Como para ir a conocer Y en el 85 Como yo estaba prohibida Sí En el 85 En el 85 Volví Acá al Canal 5 Resucitaste como mucho ¿Eh? Como mucho Exactamente Exactamente Estaba Magdalena Gerona La queridísima Magdalena Gerona Y me hizo venir A hacer un programa acá Al Canal Y este Y bueno Y de esa época Después seguí haciendo Un programa Hasta hace seis años Que me retiré del todo ¿Y a veces no te dan Como las ganitas De volver? ¿Sabes lo que me da más? Más que la tele La radio Ah, claro La radio a mí me apasiona Ah, yo estoy con ganas De hacer un proyecto De radio ¿Qué te parece? Sería fantástico Sería muy buena idea Sería bien Entré en el año 85 A la intendencia Exacto ¿Qué hacías? A encargada de prensa De la Comedia Nacional Y bueno Y después Bueno, terminé Me jubilé Y ya me fui Más o menos Te jubilaste Porque ahora Trabajás En el fondo Es que hay que seguir trabajando Después de jubilarse Porque si no Se te acabó la vida también La vida es esto Hacer cosas Bueno, entonces Contame ¿Desde cuándo estás En esas dos instituciones? ¿Cómo se llame? Bueno En la Asociación de Críticos Desde los años 60 Desde que se agregaron Sí Claro Que también estaba En la Federación De Teatros Independientes Sí Bueno Y En el Nacofonte Sí Se inauguró En 1992 Fue una ley Que se aprobó Gracias a que Un grupo De diputados Hicieron allí Todo lo posible Para que saliera una ley ¿Qué cubre? Esta intendencia Era la de Tamar y Vázquez En el 92 Sí Cuando entraste Sí, cuando entré Estaba a Tabaré No, pero Te estoy hablando De cuando Entré a la Asociación de Críticos En la Cofonte Sí En 1992 Y bueno Por eso te digo La intendencia Estaba ocupada Por Tabaré Sí, pero él Era parte Ah, era independiente 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 En 1992 Se salió la ley De la Cofonte Sí Del Fondo Nacional De Teatro Que había sido Redactado Por un grupo De personas Entre las que me contaba yo Y gente como Candó Don Alberto Nelly Goitinho Mucha gente colaboró con eso Y ahí salió la ley En el año 92 Claro, era una ley Que no tenía la plata Qué raro, no No tenía fondos Bueno, finalmente se solucionó Y desde el año 92 Hasta el año 2010 Estuve allí de vicepresidenta Pero era delegada De la Asociación de Críticos Ah Ahora fui nombrada Por el Ministerio De Educación De Educación y Cultura Exactamente Y volví Otra vez a la Cofonte Bueno Hace apenas unos días No importa cuánto Tuviste a tu cargo La apertura De la fiesta De la Asociación de Críticos De Uruguay Después de la presidenta Ahí está Dije unas palabras Con respecto al Fondo Nacional De Teatro Ahí está ¿Y cómo va el Fondo Nacional De Teatro? Y bueno Luchando Porque promesas Hay muchas Pero para que las cumplan Hay que luchar mucho Porque también El Fondo Nacional De Teatro Lo que trata es De colaborar Con todos los proyectos Que piden Todos los de Uruguay Tuviste los números Que dije el lunes Los proyectos Por ejemplo Del año 15 Sí En total Eran 11 millones De pesos Y pudimos dar Nada más que 2 millones Porque no recibieron más No recibimos más Y entonces Tenemos que dar Un poquitito A cada uno Pero lo que tiene de bueno Es que En el mundo teatral Recibir algo Ah sí Sí Le das 10 mil pesos Es tanta la orfandad Es tanta la orfandad Que yo pienso Que está mal Que se conformen Porque quienes no protestan Y quienes no exigen No reciben nada Que nosotros hacemos Todo lo que podemos Y ellos Bueno Ellos Aceptan A veces decís Ay le estoy dando 20 mil pesos Es una miseria ¿Para qué les va a dar? Pero les da Les da Porque la gente de teatro De este país Es absolutamente Diferente A todos Tú que conoces Casi todos Los elencos De Latinoamérica Exacto ¿Son subsidiados Por el gobierno? Casi todos sí Y si no Son oficiales Ahí está Y cuando no Reciben Hay teatro independiente Pero el teatro independiente Generalmente Tiene alguien Que lo apoye ¿Entiendes? Acá hay teatros independientes Que en la total orfandad No tiene nadie Que le dé nada Ay qué horror Y suben escena Y trabajan Y trabajan Dos, tres meses Y salen Como entraron Sin un peso O a veces Sacando dinero Sacando del bolsillo A mí La última apuesta En escena Me costó 60 mil pesos De mi bolsillo Por eso te digo Por eso hay que ser Muy vocacional Exacto Muy vocacional Decime Cómo te cae Cuando te informan Cómo te cae Cómo te sentís Cuando te dicen Que te van a nombrar Ciudadana Ilustre De Montevideo Y me llamaron Un mes antes Y me lo dieron El día de mi cumpleaños Es una cosa increíble ¿Es un regalo lindo Para quien lo recibe? ¿Es algo inesperado? ¿Es algo que piensan A mí ya no me va a tocar? Nunca había pensado Que me iba a tocar La realidad Nunca pensé en eso Cuando me llamaron Y me lo dijeron Bueno, claro No te va a gustar Es como la frutilla De la torta ¿No? Después de tantos años Cumpliendo ya Unos cuantos años Era como que Bueno Estaba cantado Que en la cultura Alguien tenía que nombrarte Para que los otros Me iban a premiar Claro Ahí está Después me premió Claro La asociación de críticos Me premió La sociedad uruguaya de actores Pero Esos son premios Que te van dando Por tu actuación Durante toda tu vida Exacto Tu trayectoria Y esto es un poco También eso El ser Ciudadana Ilustre Es un poco Porque hiciste Muchísimas cosas ¿Qué te dijo Tu hijo Por ejemplo? Te dijo Sorpresivamente Llegó ese día de mañana En avión de México Con un televisor Bajo el brazo De 42 pulgadas Ay que divino Que divino Realmente fue Fue el mejor regalo Sin duda Sin duda Es Enriquito Es Es mi único hijo Claro Hijo único Y ahora con tres nietos De golpe De golpe Las niñas que son divinas Bueno yo no sé Si este programa Cuando se transmita Gloria ya va a estar En México O no va a estar Pero lo vamos a ver Y si lo van a ver En México Bueno si lo van a ver En México Le mando un beso así A Enriquito Y a toda la familia A su esposa A las niñas Que tienen unos nombres divinos Si Renata y Julia Divinos Dije los nombres Si te gustan Los dos nombres Julia sobre todo Preciosos 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 Gloria Te voy a invitar Cuando vuelvas de México Para que vengas A charlar De cosas Acá al programa Ya que te sentís También cuando venís A la televisión Y cuando vuelvas Voy a pensar Voy a tener pensado Tal vez algo Para hacer radio Mira cuando yo vengo De México A mi me encantaría Hablar de México Bueno Me parece una buena cosa Yo me invito mucho en México Leo mucho diario Escucho mucha radio Veo mucha televisión Converso mucho Con la gente Porque me encanta A mi todo Conversar A nadie le cabe La menor duda Que te encanta conversar Me encanta Entonces vengo Con muchas noticias Con cosas de México Exactamente Un México Que bueno Está allí Más o menos Vi que una diputada Increpó al presidente A Peña Lo increpó duramente Para que se sepa De una vez por todas Que pasó con los 43 maestros Yo estaba allí Estaba allí Cuando pasó eso En septiembre De En septiembre De hace dos años Ya dos años Ya dos años En el 14 fue Estamos en el 16 Fue en septiembre del 14 Y desaparecieron Estudiantes de magisterio Qué horror Eran de escuela normal 43 Que iban a hacer una práctica A un lugar Pero Iban a pedir Que el boleto saliera más barato Para los estudiantes No Pero además Hay todo un trasfondo Que cuando vuelva Te lo voy a contar Que es muy interesante De saber Cuál es el trasfondo De eso Porque la corrupción Es terrible En toda parte del mundo Tremenda 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 La corrupción El narcotráfico Dios mío Es tremendo Pero bueno Ahora vamos a despedirnos Con alegría Con la presencia De este árbol Que más allá De ser religiosos O no Yo me acuerdo Que mi abuela Que de religión Nada Cuando yo nací Que fui su primera nieta Armó el arbolito Y de ahí el más Todos los 24 Armaba un arbolito Con un regalito Para cada uno De los nietos Porque yo fui la primera Pero después Vinieron unos cuantos Pero tenía su nombre Además También Imaginate vos Con Bruno Con Brunito Que fue el primero Te mando un beso especial Bruno Especial para ti Pero cuida un poquito Esas niñas Exacto Gloria Te vas Pero con la promesa De que a la vuelta Vas a estar acá Exacto Hablamos Vas por largo tiempo Si yo hasta febrero Hasta finales de febrero Bueno capaz que ya Se empezó a construir el muro Eso nunca se sabe Porque no se sabe Nada Que va a hacer Este señor Ahí Desde la presidencia De los Estados Unidos Realmente Bueno esperemos Que no haga Muchas de las cosas Que anunció Esperemos que no pueda hacerlo Que no lo dejen Vamos a ver Vamos a ver Feliz viaje Gracias Felices fiestas Un beso a Enrique también Enrique Grande Y que lo pasen de lo mejor Gracias Julia Te quiero mucho Te admiro profundamente A todos los amigos De este canal Que yo tenía También de espectador Y que ahora quiero mucho Como quiero a todos los amigos De todos los canales Está bien Porque pasaste por todos No dejaste a uno Sin visitar Cosa que habla También del profesionalismo De esta señora La que yo veía Cuando ni soñaba Que iba a ver televisión En un programa Que decía Te llamo a las 6 ¿No? A las 6 te veo A las 6 te veo Sí Te veo Qué lindo Con Meli Fernández Divina En el canal 10 En el canal 10 Claro No sé si no era el único canal Todavía que había No ya estaba el 4 Y el 12 estaban Estaban los 13 Estaban los 13 Pero ese programa Era muy lindo Seguramente muchos de ustedes Lo deben estar recordando Amigos Yo me despido de ustedes Deseo que tengan Una preciosa semana Que el tiempo acompañe Que sea todos los días Lindos Y no con paréntesis De lluvia Y los estoy esperando El próximo sábado también El próximo sábado